El 6 de junio será la elección más importante en la historia de Baja California. Nada está definido. Tu voto decidirá quién gobierna a los bajacalifornianos. Piénsalo a fondo. Las cosas con el gobierno federal no andan nada bien. Y así, no quieres tener a un títere como gobernadora, que obedezca dócilmente lo que ordene ya sabes quién. A ti te conviene una gobernadora que vea primero por los intereses de Baja California y no por lo que quieran en el centro del país. Ya está demostrado en muchos estados que Morena no sabe gobernar. Son un completo desastre. Elige como gobernadora a Lupita Jones, cruzando en la boleta el emblema de cualquiera de los partidos de la coalición Va por México. Y recuérdalo, a como dé lugar, sal y vota. Gracias.